La octava edición del Festival Publicitario Publicatesen gira en torno al Inside You, la introducción en el cerebro del receptor para empatizar con él y que una campaña publicitaria tenga éxito. Gabriel Domínguez y Arantxa López, presidente y vicepresidenta de Publicatesen, nos avanzan algunas de las novedades del Festival este año. En la presentación oficial ante las autoridades segovianas que ha tenido lugar este martes en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Falta de un mes para que dé comienzo la octava edición del Festival y asistirá a la rueda de prensa la alcaldesa Clara Luquero, la diputada Sara Dueñas y también la coordinadora de jornadas y la coordinadora de gala para hablar sobre la edición con contenido. El programa de jornadas que ya está cerrado, ya se publicó este lunes, contamos con las escuelas de siempre que siempre nos apoyan, Zinc, Broder, Tecoe y también con componentes como Alejandro Ditrolio o Marta Palencia, directora general de Señora Rasmor, gente bastante importante del mundo de la publicidad.